¡Suscríbete al canal! Por aquí mi fabuloso avance y muchas cosas más Por ejemplo tenemos el beginner check-in day Donde nos van a dar 30 huevitos de estos Más aparte que nos van a dar a esta héroe, ¿no? ¿Completa? Completita creo Con una estrella ¡Madre mía! Está bastante linda, bastante ruda, rebelde Tiene su chicle ¡Buah! Me encantan estos diseños Voy a darle ahí check-in para recibirla Ahí está, perfecto Y pues a ver qué más tenemos por aquí Lo del banco Que bueno, pues prácticamente dentro de poquito Me están dando aquí las gemas Ahorita estoy sin gemas, por cierto Porque hice, no sé Tal vez una tontería aquí en el juego Pero pues me compré este Varios equipamientos, ¿no? Para mi tipa Porque se consigue bastante fácil las gemas O sea, he llegado a tener un montón de gemas Aquí en este juego Gracias a la arena Y varias cosas que dan por aquí en el juego Así que pues dije, bueno Me viene bien Comprarle un poquito de equipamiento A mi personaje De Fashion Fashion Design Le puse Ahorita trae puesto Cabeza Bastón Y alas Me faltaría body Sí, sí, sí En cuanto tenga 888 gemas Ahí viene el de las paletas No me lo puedo creer Bueno, bueno, bueno En cuanto tenga 888 gemas Me voy a comprar el Smart Robe Y ya tendría su set completito Se vería genial Mi personaje Y más aparte que sube Mucho sus estadísticas De hecho Pues aquí Hasta ayer Antes de Uy, ¿qué tengo que hacer? Eh, no Este Antes de irme a dormir Estaba en muy buena posición Aquí del ranking Vamos a ver si es así Estaba como entre los 100 primeros De aquí del ranking Y bueno, bueno, bueno Como que estamos a tope En cuanto a potencia Y bueno, pues hice un pequeño corte En lo que sí va El de las paletas de aquí De hacerme ruido Y pues les estaba diciendo Ayer antes de irme a dormir Como que quedé en muy buena posición Aquí en el ranking Más aparte que voy en mi oveja Me encanta Ahí voy en mi oveja Y pues ahorita ya todos Como que Esto está avanzando muy rápido Esta persona tiene un grifo O no sé Eso es de De un personaje del juego Creo que sí Este Llevan lobos Llevan Ya he visto al que trae Al oso grizzly Y bueno, pues Quiero mostrarles por aquí Mi avance Mis resultados Bueno, lo que me han enviado Aquí en el correo Sería Esto es del World Boss Que ayer nos me enfrenté Por primera vez Al World Boss Y quedé en muy buena posición Quedé en el rango Número 42 Contra el World Boss Y por eso me llevé Todo esto Que no sé para qué sirva Pero tiene pinta De que es interesante Water Star También tenemos La Fog Star Y pues poco más De hecho ahorita Lo averiguaremos Para qué es A ver, le doy ahí Get Ahí está Y ahorita nos enfrentaremos Al monstruo también También En el clan También quedé En muy buena posición Ayer Quedé en el rango Número 9 Y me llevé Mil puntos De estos de espadas Que deben de servir Para algo Y pues también Esto es del clan Otros dos mil puntos De espadas Y también Cuarenta gemas Así que los podemos cambiar Bueno, mil ochocientos Madre mía, Willy Sí, sí, sí Hay que ir a tope Haciendo eso A ver, en carnaval ¿Qué tenemos? Tenemos lo de los héroes Conseguir 5 SR héroes Nos da esto Así que venga Lo conseguimos Y a ver ¿Qué más hay? Creo que ya Creo que ya es todo Lo que tenía que conseguir Por aquí Así que bueno Les voy a mostrar Esto del World Boss Para que vean Cómo me enfrento a él A ver, ahí está Vamos a pelear Para proteger el mundo ¿No? Y a ver si quedo En buena posición Otra vez Que bueno Yo creo que no Porque ya la gente Ahorita está más A tope que yo O sea, llevo yo Como doce horas Que no he jugado Este juego para nada Así que ya debe de haber Gente súper más chetada Que yo Yo estoy en nivel Ochenta y ocho Digo nivel Veintiocho Estoy en el ochenta y ocho Madre mía Willy Así que vamos allá Vamos a enfrentarnos Al World Boss Con mi super equipo Tengo quinientos ochenta y nueve Mil de potencia Por así decirlo Y venga Vamos allá Batalla ¿Por qué? Porque podemos Y si no Ahorita puedes pedir La ayuda de otros De tus amigos Con los que ellos Hacen puntos Y si tienes amigos Que son súper poderosos Y te aceptan Esto de ayudarte Puedes quedar En muy buena posición Aquí en el World Boss Por si no lo sabían Así que bueno Nos enfrentamos a este Qué bueno Me vienen aquí A hacer escándalo No me lo puedo creer Pero creo que el juego Suena demasiado alto Así que tapa el sonido Así que ahí está Miren nada más Cuanto le estamos haciendo De daño Creo que le hicimos Bastante daño 567 mil 567 mil Que le hice Al World Boss Y pues quedamos En el ranking Número 69 Lo cual no está Nada mal Aunque pues Creo que quedé Un poquito Peor que ayer Sinceramente Pero bueno Es normal Ahorita la gente Ya avanzó Ya tiene mejores Personajes Y pues están Más chetadotes Así que bueno Pues de todas maneras Si me llevo Este premio A ver que nos llevaríamos Si me llevo Este premio A ver Las recompensas Nos pone por aquí Del rango 51 al 100 Nos llevaríamos esto Que tampoco varía mucho Sinceramente Solamente varía En un orbe De estos Y en uno de estos Así que no está mal Del 51 al 100 Llevarnos esta recompensa Pero podemos pedir La ayuda De nuestros compañeros Que de hecho Pues aquí hay Varias personas Que ya me están Pidiendo ayuda Para hacer mejor puntaje Así que pues No sé No sé si brindárselas Bueno bueno Lo hacemos ¿No? A ver ¿Qué hago aquí? Asis invite Clan invite Ahí está Le pedimos ayuda A los del clan Y pues podemos Invitar aquí también A todos mis amigos Para que hagan mejor puntaje Que yo Y que suba yo Un poquito aquí En el ranking Podría ser Y pues vamos a ver Y pues por aquí Es donde ellos Me piden la ayuda Fliegue me está pidiendo ayuda No creo que te sirva De mucho compañero Pero voy a ayudarte A ver Más aparte Creo que tengo mal Mi equipo Parece ser que sí Parece ser que tengo A esta mal A ver Tengo que poner A la que tiene Más puntos Sí claro está La tenía puesta mal Es mi conejita Que mírenla nada más Está sorprendente Ahorita se las muestro Bueno creo que ya la vimos Esta conejita Y pues la tengo Súper chetada Ahora sí Mi equipo tiene 650 mil 650 mil De potencia Vamos venga A la batalla ¿Qué? ¿Qué no puedo? Bueno Tal vez parece que No me dejaron aquí Aquí pelear A ver Otra persona que me esté Pidiendo ayuda A ver tú Batalla Perfecto Esta persona Si me deja ayudarle Vamos allá Vamos A ver ahora ¿Cuánto hago de récord? Aunque este récord Es para ayudarle A la persona Que me invitó Este no cuenta Como mi récord Y pues De todas maneras Quiero ver Cuánto hubiera hecho ¿No? 560 y tantos mil Fue lo que habíamos hecho ¿Verdad? Y pues ahora Ahora se nota Que vamos a hacer más De una Miren nada más 671 688 700 mil Espero que sí Le haya ayudado A esta persona Porque Hice 700 mil En serio Esto fue sorprendente 700 mil Que hicimos Y pues nos llevamos Esto de recompensa Ni tan mal Por ayudarle Ni siquiera sé Cuánto sería Del ranking A ver Aquí no dicen Cuánto están haciendo De puntaje Las personas ¿Verdad? A ver 800 mil 600 mil En serio 370 mil No, no, no Ni idea No me queda Muy en claro Pero de que hubiéramos Subido en el En el ranking Lo hubiéramos hecho Y pues otras cosas Que quiero mostrarles Por aquí A ver Tenemos en reliquias A ver Tenemos ya nuestro De este más Más chetado De hecho Lo podemos subir De nivel Gracias a estos Orbes que nos dieron Precisamente Lo podemos evolucionar Venga Le damos evolucionar A ver qué pasa Nos da bastantes Puntos más Y qué más También nos deja Subirlo de nivel Una vez más Y pues lo podemos Utilizar Aunque No es seguro De que te suba O sea Hay 55% De probabilidades De que suba O de que no Así que eso Como que no me interesa Del todo Y aquí Qué puedo hacer Dice Chargue Chargue Amigo mío Pues sí le puedo dar Chargue Madre mía Y qué estaré Gastando aquí No lo sé Rick Parece falso Mana level 3 Mana 2 Bueno 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 No sé qué estoy Gastando aquí Pero mejor Dejo de darle En chargue Y pues por aquí Podemos utilizar Este La bendición De la diosa Por decirlo así Por dos horas Y nos dan 5 mil de oro Gratis uno Por dos horas Bueno bueno Pues vamos a darle Para ver lo que hace 3 de 3 Blessing left Blessing no Ok Lo utilizamos Y pues no sé Si ya está activo Este efecto Pero el punto Es que creo que Si no Uno era gratis Ya lo demás Te lo cobran Así que Esto tampoco Tengo idea De qué sirva Sinceramente Tengo que ir checando Para saber Qué significa esto Pero pues Ya lo active Y también pues Aquí le puedo dar Charge más Nos da más puntos De batalla Al parecer Y bueno Eso no está nada mal A ver Me la juego aquí Level up Pues sí Subió Bueno 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 Tuve buena suerte Así que me subió Esto un poquito Y no está nada mal Aquí poco a poco Vamos descubriendo Los secretos De este juego Y más aparte Que tengo aquí Buyback Ah amigo mío Aquí en el Buyback Te dan la opción De comprar las energías Que no utilicé En el día pasado Ya ven El Papu Makoto Como que tampoco Utiliza aquí Todas sus Energías Todas sus No sé Las cosas que podría utilizar De hecho pues Vamos a darle aquí A ver si hay alguna Alguna activa Bueno por ejemplo Está esta de Remedy Que me cuesta 10 gemas De 12 a 14 Pues creo que sí Lo podríamos comprar De hecho si le doy por aquí Creo que a ciertas horas Del día Esto todavía no lo entiendo Muy bien Te dan energía gratis Así que bueno Aquí creo que ya me perdí Esta de 12 A las 14 Y pues puedo pagar 10 gemas Para que me den Esas 10 de energía Así que tengo que estar Atento para de 17 A las 19 horas Que no sé Que horario tenga El servidor Pero bueno pues Estar atento Para recibir Estas energías Que nos las dan Prácticamente gratis Y bueno pues Eso no me lo sabía Así que venga Vamos a ver Que más tenemos que hacer Por aquí En el menú Tenemos lo de la montura Que de hecho Ahorita ya debe de haber Eclosionado mi dodo Ahí está Perfecto Y todavía no se los había dicho Ahí está Tenemos un dodo Y bueno se acaba de montar En él Yo creo que este Como que no sirve de mucho Da critical resistencia Más 3 Más 3% Bueno De perdida simplemente Para verlo Ahí está Voy en mi dodo Voy en mi pollo Me siento como de Final Fantasy Sinceramente Así que bueno Vamos a darle aquí En los desafíos A ver que más podemos hacer En la arena La arena me encanta Porque pues conseguimos Un montón de gemas Un montón de cosas Y todavía hay gente Muy fácil A la que derrotar Por ejemplo Aquí ya están Las personas Super tochas Que en este caso Tiene saga Tiene un millón De puntos de batalla Yo tengo Yo tengo solamente 600 mil Como vimos Así 672 mil Así que como Como que no me puedo Enfrentar a esa persona Y yo creo que Tampoco me podría Enfrentar a Verila A ver Tal vez podamos Yo siento que no Nada más estoy Desperdiciando aquí Un ataque Porque aunque tengan Menos que tú De BR Como que a veces Te ganan Esto ya lo hemos visto Creo que ya lo mostré También Y pues venga Vamos allá A ver Nos estamos enfrentando Aquí contra estas personas Le estamos haciendo Bastante daño Pero ellos también A nosotros Pero bueno No nos rendimos Y ya solamente Queda una viva Madre mía Creo que lo podemos conseguir Vienen nuestras ovejas Aquí a hacer daño Bueno, bueno ¿Cómo nos quedamos Con tan poquita vida? Madre mía Le ganamos a Verila Muy bien Y más aparte Nuestros personajes Se quedaron a muy poquita vida Creo que fue una Una pelea épica Aunque como que no conviene Porque simplemente Me dieron 10 gemitas No combino Pero bueno Le ganamos a Verila Que esta si es una persona real Que esta jugando Aquí el juego No es todavía De las máquinas Porque la máquina Siempre te va a salir Con menos puntos De lo que Muy poquitos puntos Por ejemplo Aquí quien es de la máquina Sería este Highwood Así que venga Vamos a darle De hecho le podemos dar Raid Bueno Eso no me lo sabía Mejor le voy a dar Pelear Para ganar gemas Porque si le doy Raid Solamente me da Arena Medals Y pues eso Nunca lo había visto Sinceramente Así que venga Vamos allá Contra Jainez Que bueno Miren nada más Como cae De dos toques De dos toques Cae en esta máquina Y pues espero Que me haya dado Muchas gemas O no sé A ver Pues no Madre mía Ya no me dan Gemas aquí en la arena Yo les estoy diciendo Aquí en la arena Es donde se consiguen Más gemas Que quién sabe qué Y ahorita ya no me han dado No lo sé Rick Parece falso A ver Vamos a darle A Bob Bob se ve Que si me quiere dar gemas ¿Verdad que si? Venga Aparte que son combates Súper fáciles Súper rapiditos Ahorita que la gente Todavía no está aquí Bien posicionada En el ranking Hay que aprovechar Hay que aprovechar Para conseguir Todas las gemas Que podamos Y comprarnos Equipamiento Comprarnos No sé Este Materiales De todo Así que ahí está Y esta persona Si me dio gemitas Muy bien Muy bien A ver cuántas me dio Veinte Tampoco es lo mejor Que hayamos visto Pero bueno Aquí mientras sigamos Subiendo nuestro Puntaje de la arena También es bueno Porque ahorita Ya estoy en el puesto Número setenta y cinco Y creo que acabo De cumplir una misión A ver Llegar al ranking Número ochenta Ahí está Y me dan treinta gemotas Después tengo que llegar Al nivel No sé qué Me dan más cosas ¿No? A ver Daily Ahí está Perfecto Y sube de nivel Nuestro personaje Ya estamos en nivel ¿Cuál? Veintinueve Me parece haber visto Y bueno Pues no está nada mal Y vamos a ver Otra cosa que no les haya mostrado Por aquí a ustedes Sería No sé El Sky Tower Ah amigo mío Aquí no se los he mostrado Y aquí en el Sky Tower Es donde se pueden conseguir Las monturas Es donde se consigue La montura de oso Que bueno Yo la conseguiría Si llegara al nivel cuarenta Ahorita estoy en el puesto Número treinta y cinco Del servidor Porque pues llegué Lejos Llegué hasta el piso Número ¿Cuál? Treinta y seis Creo Sí, sí, sí Ahí me quedé Todavía no llego al cuarenta Para conseguir la montura de oso Pero a ver Les quiero mostrar Las recompensas que hay Bueno, bueno Aquí no era Aquí en un look A montur Esto es lo que me he llevado Ya tengo por decirlo así Para conseguir al lobo Que lo tienes que comprar Creo que cuesta ochenta gemas Y pues bueno Tengo mi oveja Así que mejor Mejor paso del lobo Un poquito Pero después El oso Si me llama la atención Más aparte que te dan células Bueno, este Fragmentos de esta heroína Que también me llama la atención Sinceramente Sí, sí, sí Está genial Es Goku Bueno, bueno, bueno Goku con tetas Esto me encanta A ver, aquí está Miren nada más Qué guapota se ve Así que Me hace ilusión Llegar ahí Pero miren nada más Lo que acabo de ver por aquí No es ni medio normal Esta persona Ya llegó hasta el tanque Ya tiene a su tanque Madre mía Miren, les muestro Creo que eso es nivel cincuenta Nivel cincuenta y cinco Del Sky Tower A ver, vamos a ver por aquí Un look a montur Y pues sí Está en el nivel Sesenta Madre mía Esta persona debe ser El top uno Aquí en el ranking Del Sky Tower Creo yo Porque ya tiene A su tanque Y lo está presumiendo Madre mía Willy Y pues otra cosa Que les pueda mostrar Por aquí Porque no puedo Ahorita jugar El Sky Tower Cierto, también se me olvidó Decírselos Que pues yo ya jugué Mi Sky Tower de hoy Si le doy batallar Pues no puedo Porque mis monstruos Están, bueno Mis personajes Están muertos Por así decirlo Y para revivirlos Pues cuestan gemas ¿No? Para hacer otro intento Así que esto Se recetea cada día Y cada día Te dan una recompensa Nueva Por el ranking O donde llegues Este En el Sky Tower Por ejemplo Las recompensas de hoy La que yo me ganaría Sería del puesto Número 35 Que espero quedarme por ahí Y me darían Células de esta tipa Bueno Una célula Una de estas Y poco más ¿No? Así que tampoco es mucho Pero Está perfecto ¿Eh? Ya Gratis Cualquier cosa Viene muy bien Sinceramente Así que bueno También Vamos a mostrarles Otra cosa Que no hayan visto Por ejemplo Lo de Hewell Mine Creo que ya lo vimos Creo que no Y bueno Simplemente aquí Le tienes que dar A estas cosas Vas ahí picando A lo Minecraft Y te encuentras Con gemitas Que luego Pues se las puedes poner A tus personajes Y se hacen más fuertes Así que bueno Por ejemplo Ahí ya encontré esto Le doy reclamar Las reclamamos Y también Podríamos enfrentarnos A estos líderes Que también nos dan gemas Así que está perfecto A ver Vamos a enfrentarnos A uno de hecho Así que ahí está Es un jefe Esto ya me gusta Jugarlo en modo automático Creo que viene mucho mejor Sí, sí Que jugarlo yo mismo Aunque tal vez Si lo jugara yo mismo Sacaría mejor combo Miren Ahí está Madre mía Saca los chocobos Con mi montura de chocobo Pues Nos ponemos ahí A sacar Pollos Está chido Me gusta Aunque me gusta más Mi oveja Obviamente Así que ahí está Regresamos Y más aparte Si logramos matar Varios Este Varios líderes Podríamos conseguir Una cajita de estas Ah amigo mío Esto se resetea Porque ayer me había quedado Como a 8 de 15 Y ya me estoy dando cuenta Que tengo que hacer todos En un mismo día O sea Los primeros 15 Y me darían una cajita De estas Donde me darían una Una gema de nivel 4 Que no está mal Pero tampoco es la mejor Recompensa que Que hemos visto Y no puedo entrar Al siguiente nivel Porque mi nivel Es muy bajo Al nivel 2 Yo creo que es para Los niveles 30 O más altos Creo que sí No lo sé Pero pues puedes conseguir Hasta gemas De nivel 4 Nivel 5 O lo que sea Así que no viene Nada mal Esto Y pues vamos a cerrar Que otra cosa No les he mostrado Aquí tendríamos Lo de La treasure cave Que esto también Es bastante divertido Estar ahí En el treasure cave Hay muchas cosas En este juego Que se pueden hacer O sea para que Para que estemos aquí Picados con el juego Por ejemplo Ahorita no hay No hay ningún Cofrecito del tesoro Bueno 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 Tenemos que quedarnos aquí Tenemos que rapiñar algo Ahí aquí está la gente Toda a tope Esperando que se Vuelva a resetear esto Quedan 5 segundos 4 Y van a salir cofrecitos Venga salen cofrecitos En 3, 2, 1 Perfecto Aquí está Me los llevo Me los llevo Nos los llevamos Bueno bueno Ahí está Me lo llevo También se puede bloquear A las personas creo Esto nunca lo he hecho Y hacer que Que no consigan Sus cofres ellos Pero bueno Eso es de muy mala gente Así que ahí está Perfecto Bueno como destrozamos aquí En la treasure cave Ahí está Nos enfrentamos al jefe Y se ve genial Mi personaje con su ropita No con su gorrito Me recuerda tal vez A Chopper de One Piece Y no sé Me gustó su gorrito Que le puse Así que ahí está Más aparte que mí Esta tipa Que tiene orejas de conejo Convierte al enemigo En conejo Por si está muy difícil Y le puedes hacer Muchísimo daño Mientras está convertido En conejo Creo que se vio Bueno bueno Ahora si nos combino Este si fue un super cofre Monster Shards Por 600 Amun 3K Es lo que tengo ahorita Tengo 3000 de estas Monster Shards Pero me dio 600 Esto nunca me lo habían dado Voy a seguir por aquí Sinceramente Pua Con razón la gente Está aquí a tope Farmeando Bueno bueno Y creo que puedes estar Todo el día aquí Ah no Tienes chances Tengo 33 Todavía tengo 33 Oportunidades de abrir cofres Y tenemos que abrir Cofres de los buenos De los tochos No de los cofrecitos Por eso la gente Pues si es más lista La persona Se pone a farmear Solamente los azulitos Los cofres azulitos Que se vean tochos Y bueno gente Creo que eso sería Todo lo que les quería Mostrar por este video Simplemente pues Vamos a terminar aquí Con un juego de los dados Para ver si nos llevamos Este Algo bueno Aquí no tengo idea Que tengo que hacer En el primer tiro Le voy a dar Este Big Porque si A ver si nos toca Algo big Ganamos Incorrecto Perdimos Madre mía Willy Ahí está Salió Smile Salieron 7 puntos 3, 4, 5 6, 7 Así que bueno Ahora son 7 Tiene que salir algo superior Yo creo que va a salir Algo superior A ver si viene Ahí está Salió 8 Incorrecto Porque fue incorrecto Aquí no me lo sé Gente yo todavía no sé Jugar aquí a los dados Si ustedes saben Cómo jugar a los dados Me lo explican Porque Porque creo yo que no A ver le voy a dar Otra vez Big Porque no creo que vuelva A salir que no Ahí está Correcto Perfecto Ahora si salió correcto Y pues nos llevamos aquí Un poquito de puntos Ahora le voy a dar Es mal Venga Es mal Ahí está Correcto Correcto Perfecto Es que es como que si le capto Y a la vez como que no Le voy a dar Big Ya para terminar Y me tiene que tocar Algo sorprendente Perfecto Correcto Ahí está Y ya soy muy feliz Aquí con lo del clan Y bueno gente Pues lo vamos a ir dejando Por aquí este video Espero que les haya gustado mucho Vimos varias cosas nuevas Que les quería mostrar Y pues Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau